Después de muchos años, hoy el gas es una realidad, se está llegando a cada casa. También nos hemos preocupado por ver cómo podemos hacer para que ingrese a la casa esta nueva presentación que se hizo el otro día en Camunzi y que se fue charlando y que se fue gestionando, ya también es una realidad. Y respecto al Prolim, nosotros como municipio ya hemos firmado un acuerdo con otros municipios de la zona donde todo el residuo patogénico o patológico se va a incinerar en el área de Prolim, tenemos un horno comprado como para poner un funcionamiento, entonces nos faltaba llegar con el gas hasta ahí. Hoy ya está en puertas del horno y tenemos abierta una licitación que entiendo que en 15 o 20 días más va a estar casi resuelta para hacer todo lo que es la estación reguladora de primera etapa que es desde la puerta, o sea desde la línea municipal hacia adentro del horno y una segunda etapa que es la conexión propia al horno que lleva también una cuestión de regulación y medición que se hace sobre ese horno pirolítico. Es una obra que va a rondar cerca de... Bueno, te lo voy a decir en dólares porque hoy ya no sabemos mucho del precio pero va a andar cerca de entre los 30 y 35 mil dólares ese tipo de obra. Pero bueno, ya con esto estaríamos otra vez con un horno de alta tecnología y funcionando a pleno con lo que es la incineración del patogénico que ya te digo hay un acuerdo formalizado para hacerlo con varios municipios de la zona donde también el municipio de Pellegrini haría la logística para traer el residuo hacia aquí y nuestro municipio sería el responsable de incinerar y dar disposición final de ese residuo. ¿Los plazos para la puesta de funcionamiento de este horno estimados más o menos? Yo entiendo que ya te digo, el gas, la licitación se va a resolver en 15 o 20 días después tendremos otros 15 días de obras y el horno puede estar funcionando fines de octubre, principios de noviembre estimamos que ahí ya si todo marcha bien seguramente para noviembre vamos a estar con el horno a pleno.